Sonido Masterboy, vamos a verla Sonido Masterboy 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 Este tema dedicado nada más y nada menos La página oficial Esta noche el mundo sonidero Carita, J.C. Sonido Masterboy Sonidos creyentes Los creyentes Sonidos creyentes Vamos a verla Vamos a verla Vamos a verla Vamos a verla Masterboy Masterboy El de los creyentes No, 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 no Masterboy Este tema es un tema La verdad es un tema Vamos a verla 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 Sonido Masterboy El de los creyentes El de los creyentes Vamos a verla Con el grupo Masterboy Masterboy Están 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 Los creyentes Vamos a verla Están Los creyentes Están Todos creyentes Rápido Están 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 Másterbol Pará de la línea Sí, 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 sí Son que dice Luz a la línea Másterbol Másterbol ¿Qué son los chiquillos? ¿Qué son los chiquillos? Másterbol Másterbol Carita juntas ejes Hasta la casa de Másterbol Y de Zé Vámonos Másterbol 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!